y artes de simmers lichers estamos aquí en otro vídeo de bleach in brave souls porque miren y justamente la convocatoria del aniversario duró un mes entonces a todos se les está dando un ticket para escoger a otro personaje 6 estrellas entonces vamos a ver de qué trata ya saben me llamo dulce space por si quieren estar me agregando en sus respectivos juegos de bleach bien recuerden que tenemos el free brave souls así que pues sigan tirando yo no conseguí muchos caracteres pero pues igual está muy bien esto lo que tenemos a render y ya utilizando el ticket podemos agarrar los personajes que queramos y ellos saben que estoy detrás de coleccionar todos los dos y los que sea posible así que voy a iniciar a volver a hacer eso otra vez ¡Gracias! Y así fue toda la suerte Como se dieron cuenta Este es uno de los Antepenúltimos personajes Que elegí Y fue el que Me tocó Inamorí ¿Dónde está? Aquí está Pues su vestuario Me gusta, me llama la atención Y por eso Fue uno de los personajes que elegí Aunque elegí Algunos otros y fue muy difícil Pero bueno, ahí la tienen Vayan a sus juegos Echen su boleto de la suerte Y ojalá que les toque un buen personaje Yo ya quería tener mi conexión de todos chiros Pero pues ya vieron que Que no salió definitivamente Lo puse en primero Porque había algunas veces Que lo primero que pones te sale Pero ya saben ahora Como que no lo hice más random Ya hasta tengo dos Dos hiros de la versión navideña Pero bueno Espero que les haya gustado este video Ya saben Suscríbanse Denle like Y nos estaremos viendo pronto Artes de Simmers Nos vemos Lichers ¡Suscríbete!